5, 4, 3, 2, 1 4,90 full hasta el 493 de ahí viene un letrero de neblina y después viene la derecha veloz que tiene palitos 491 492 493 a 50 derecha veloz Sigue el hito 494 con letrero más 300 lomo recto full largo 300 lomo recto full largo más 50 lomo izquierda veloz menos menos lomo izquierda veloz menos este es el recto largo este es el recto largo más 50 el letrero lomo izquierda veloz menos 200 lomo full ahí otro full hasta lomo izquierda veloz todo full 496 lomo full más 200 crucecitas full más 100 en el letrero lomo izquierda veloz ahí está el letrero lomo izquierda veloz sigue derecha full letrero derecha full este es derecha full si hay una menos avisa antes si, si, si 300 izquierda veloz 300 con palitos izquierda veloz ahí está el 498 palitos izquierda veloz 80 lomo full este es lomo full más 80 el letrero lomo sigue derecha veloz lomo este es derecha veloz más 200 derecha veloz menos en los palitos ya derecha veloz menos esta que viene este en veloz menos más 100 lomo full más 100 izquierda veloz menos lomo full más 100 izquierda veloz menos con palitos ahí está el letrero ahí la vez veloz menos sigue recto 400 lomo recto por izquierda larga lomo recto por izquierda larga el letrero por izquierda larga derecha full derecha full 50 izquierda full izquierda full a 50 más 100 lomo recto full baja baja full por el medio ojo con el viento ya recta full todo lomo recto full lomo recto full más 400 lomo full lomo full lomo full te estoy en 90 full más 300 lomo grande full ojo con el viento lomo grande full ojo con el viento sigue 200 lomo full sube lomo recto full lomo recto full lomo recto full baja ojo con el viento sube lomo full lomo full lomo recto full abajo con el viento full abajo con los palitos full por el medio largo abajo con los palitos sigue recto full lleno y � motor de las plumillas lomo full el lomo grande también es full y lo que sigue es una derecha full mucho más allá lomo full, ¿no? si, lomo grande full ¿con viento? no, no tengo el viento ya pero de todas maneras ya, y lo que viene después en el letrero es una derecha full ya ya tiene su letrero ahí está el litro 513 ya full si, la derecha full ahí está el letrero de la derecha la derecha full 514 el letrero de no adelantar el lomo es recto full el lomo es recto full más 100 sigue una derecha full después ya tiene su letrero se ve la derecha full derecha full 518 lomo full lomo full lomo full llámalo derecha full derecha full larga después viene una derecha full larga sigue con lomo derecha full larga con lomo a lomo full más 500 ojos frenando izquierda media veloz más no se ve este lomo full y ahí es izquierda y ahí los palitos que se mete media veloz más no se ve esta izquierda media veloz más no se ve así en globo full así en globo full este de acá con las plantitas es izquierda es izquierda es veloz menos lomo full y ahí se ve la izquierda veloz menos veloz menos 300 lomo recto full baja por izquierda lomo recto full baja por izquierda abajo es una derecha veloz menos larga más allá todavía baja por izquierda y vamos a bajar a 300 una derecha veloz menos larga con puente ahí está la veloz menos larga y el puente para lomo frenando izquierda veloz veloz menos larga esta lomo frenando izquierda veloz ojo derecha full en la baranda más 50 mantener izquierda para derecha veloz ya no para que sepas mantener izquierda derecha veloz para izquierda veloz menos veloz para izquierda veloz menos veloz menos esta veloz menos lomo recto full para derecha full 300 mantener izquierda al lomo recto para derecha veloz menos mantener izquierda del lomo recto para derecha veloz menos para derecha veloz menos Lomo full Más 400 Otro lomo full Esta izquierda que ves Es una veloz menos Veloz menos 300 Lomo grande Recto full Sigue con lomo recto Por el medio El lomo es grande Recto full Recto por el medio Por izquierda Porque vamos a bajar A una derecha full Por izquierda todo Y esa es la derecha full Nos estamos yendo a lomas Estamos bajando el desvío de lomas Todo full Izquierda full Ahí en ese lomito Izquierda full Ya que no se ve ahí Pum, para la izquierda Y de ahí a 500 Una derecha full Larga Derecha full Larga Y más 200 Los rompemuelles de lomas Veloz menos Eres derecha full Y de ahí a 200 Izquierda veloz menos Veloz menos Veloz menos Y la izquierda es menos menos ¿Rompemuelles? Sí, veloz menos El rompemuelles veloz menos Y la izquierda es menos 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 Un minuto menos Rompemuelles veloz por derecha Rompemuelles veloz por derecha ¿Sabes cómo se movía en la frenada, no? Temperatura es bien Presión es bien La mezcla llega hasta 9.5 A 260 kilómetros por hora No sé si eso es Así, pero bueno Por lo menos no peca de pobre A 500 Izquierda full doble Esta acá es doble de subida Lomo a derecha full larga Lomo a derecha full larga Lomo full Lomo full grande, largo Para 300 Lomo a derecha full Este es largo, grande Y a 300 Lomo a derecha full con sus palitos Este es lomo a derecha full Para 500 Lomo recto full Baja lomo full Este es lomo recto full Baja lomo full El de allá abajo Lomo recto por izquierda Para derecha full Ahí la ves la derecha Es derecha full Lomo recto por izquierda Para derecha full Lomo recto full Baja CB La izquierda full larga con lomo Lomo recto full Baja CB La izquierda full larga con lomo ¡Vamos! Lo que viene es una derecha veloz ojo, esa de ahí, a la de Zacaco Ya, después del letero azul Entonces mantenemos la izquierda para la derecha veloz ojo Ya, derecha veloz ojo Sabe que el Honda nos va a agarrar en plena curva Nos va a agarrar en plena curva Lomo recto full 300 Derecha veloz Derecha veloz 200 Veloz esta Veloz Full, 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 full Ahí Lomo full Lomo full, más 500, izquierda full La de arriba es la de Nicanor González Lomo izquierda veloz menos menos Se regresa una Lima Arequipa Lima Menos menos, ¿no? Menos menos la de allá arriba, la de Nico Lo que pasa es que cuando era de venida era con Peralta y partido Venías y ¡pum! te comías El datsu que es en el huevito Con el que tu viejo hizo mierda en Camino del Inca De eso de ahí, ahí sacó la mierda ¿Es el Quique Fernández? Debe ser ¿Así parece? Sí Menos menos, ¿ah? Esta de acá Hay que ver porque hace un poco... Se lo bota para allá Ya vi la salida, ya vi la salida La derecha es veloz menos ras Veloz menos ras Para izquierda full Veloz menos ras para izquierda full Veloz menos ras para izquierda full El Martín Elías Ahí donde están los camiones, ¿ya? Derecha veloz Ya, es el desvío de Acarí Derecha veloz Cuidado que a veces los camiones están en la cuerda No te dejan perder bien la curva Ya, ya, ya Derecha veloz Veloz Sigue lomo full Lomo a derecha media veloz más Ya Lomo full Y de ahí viene ojo Lomo a derecha media veloz más Ahí está el desvío de la derecha Es una media veloz más ojo Media veloz más ojo Este, lomo a derecha media veloz más ojo Vamos a bajar a Chaviña Vamos a bajar a Chaviña Lomo izquierda veloz menos larga Lomo izquierda veloz menos larga Lomo izquierda veloz menos larga Veloz menos larga Baja derecha veloz menos Baja derecha veloz menos Veloz menos Frenando rompemuey en medio veloz grande doble Veloz menos Frenando rompemuey en medio veloz Doble golpea Baja izquierda veloz Baja izquierda veloz Izquierda furra Saltito al puente Saltito en la salida Para una derecha veloz larga Furra Saltito en la entrada Saltito en la salida Veloz larga Veloz larga 400 Veloz larga Silvia Izquierda full con lomo Full con lomo Full con lomo Así en lomo izquierda veloz RAS temprano Así en lomo izquierda veloz RAS temprano rectón 562, 563 hasta el 564 y acá ven una derecha veloz ras este es el 2 la derecha está en el 4 ahí está la derecha veloz ras para 200 izquierda full ¿este es veloz ras? veloz ras izquierda full 200 derecha full todo full hasta el peaje con pemuey es menos falta un huevo para el peaje 1 para el peaje no es así es más fácil del peaje y no es muy fácil del peaje y no es más fácil del peaje Uno para el peaje Peaje con rompe muelle menos Ya ¿Por algún lado lo tienes? No Tengo peaje con rompe muelle menos Nada más Lomo por derecha frenando Ojo izquierda media veloz Lomo por derecha frenando Ojo izquierda media veloz Un minuto 35 menos Izquierda full 50 frenando Derecha menos menos ras El Víctor Derecha menos menos ras 200 Derecha veloz menos ojo Veloz menos ojo Veloz menos ojo Más 100 puentes saltito a la salida Para derecha media veloz más Con saltito Saltito a la salida del puente Derecha media veloz más Media veloz más Lomo a derecha Lomo a derecha ras Para lomo izquierda full larga ver arena Lomo a derecha ras Para lomo izquierda full larga ver arena En el ras Acá verla la arena Lomo recto full Más 200 Lomo recto full Para 200 se ve la izquierda media veloz de Cristóbal A 200 vamos a ver la izquierda de Cristóbal Esa ¿Qué es? Media veloz Media veloz No es el victo El quique Ah El victo tiene más naranja Tenemos una izquierda full Y ahí tenemos una derecha veloz ras La derecha veloz ras Para ojo lomo Derecha veloz menos ras Derecha veloz ras Para ojo lomo derecha veloz menos ras Veloz menos ras Abajo 300 Izquierda veloz menos menos ras Veloz menos menos ras Menos menos Ya Uruguayo Derecha full Mucho caminaba para que sea el victo Sí pues Derecha full Retreno verde Sigue otra derecha full